Estamos en un nuevo sorteo, ahora nos de cuenta de Roblox, bueno, sí, casi no lo puedo dar. Vamos a ir a un juego llamado, ya sabéis, el qué? Muscle Legends, bueno, esta cuenta, es que no sé, tengo muchos Roblox, uy, uy, ojalá tener ya mil suscriptores, ese sería mi sueño, y tener la placa de hierro. Bueno, como veis aquí tenemos cuarenta renacimientos en esta cuenta, y cien millones de fuerza. A ver, pues aquí quiero que os suscribáis y darle like, o sea, yo no pido nada más, ah, sí, y si llegamos a mil suscriptores, si llegamos a los doscientos mil suscriptores, voy a estar quitando todo de Roblox, 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 por ejemplo, diez mil Roblox, voy a llegar por ahí y por darme... Y el Roblox así, mira, y este aún, este no es el juego aún, aún tenemos más juegos, bueno, creo que solo uno más, ya está, creo que solo aún falta uno, creo, si lo encuentro, a ver, a ver... También hay juegos que os dan Roblox, de verdad, como los míos, no, 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 los míos son de Parkour, obis, este chocolate, vamos, me lo compro, esperad que recargo la tarjeta de crédito, lo que no ninguno es... Bueno, chicos, ya tenemos el chocolate, pero ya he venido aquí a comprar chocolate o... o hacerlo de sorteo, así que bueno, pues el chocolate me lo guardo. Ah, que es común, bueno, pues mirad, vamos a tener que regalar todas estas cosas, mirad, mirad, miradlo bien. Mira, Creeper Bebe, me ha costado mil Robux, o sea, eso nos parece una locura, fuerte. Me ha costado mil Robux, bueno, uno, uno cuesta 500 Robux, por eso, dos Robux son mil, o sea, mirad, 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 más chanclas. Tengo 32 blues, 9 silla de juego y un baño de arcoíris, eso es lo que podría conseguir. Y mira, tengo un móvil olex, a ver, esto es todo. Mira, tengo 17, leen ahí, ojo, ángel y exos. Bueno, si queréislo, apoyarlo con like y suscriptores. Bueno, pues quiero que este vídeo lleguemos a los 50 suscriptores, o 20, ¿vale? Esos serían los requisitos, ¿vale? Y 5 likes, no, me he pasado, 2 likes. Chao, chao.